Evangelio de Abril 14, 2014 del Santo Evangelio según San Juan Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó, ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba ahí, acudió no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, lunes santo, lunes de la semana santa, lunes mayor. Tenemos esta escena en el Evangelio de San Juan, seis días antes de la fiesta de Pascua. Hay una fiesta, una cena importante o casi oficial, donde los hermanos de Betania invitan al Señor, y por supuesto está Lázaro, Marta y María. Marta, como siempre, enfanada en el servicio, Lázaro, sentado a la mesa con el Señor. Y quiero subrayar el rol de María. María toma este perfume muy costoso y le unge los pies al Señor, y después se los enjuga con su cabellera. Está el contraste del Iscariote, que el propio San Juan llama ladrón. El Iscariote reclama, ¿por qué no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios para dárselos a los pobres? Al Iscariote le importa el dinero, no el bienestar, ni el respeto, ni el amor al Señor. Le importa el dinero, como lo dice también San Juan. Era ladrón y estaba a su cargo la bolsa de todos, así que se robaba lo que le ponían. Y pues le hubieran venido muy bien esos trescientos denarios. Sin embargo, el Señor la defiende, déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Y nos dice algo muy importante. A los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Cuál es la imagen de María? María la que escucha con paciencia la palabra del Señor. María la que conmueve hasta las lágrimas al Señor con su propio llanto. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. María la que también es testigo de la resurrección del Señor, de la palabra poderosa del Señor. Lázaro sale ahí. María la que toma este perfume carísimo, se lo derrama en los pies. ¿Por qué en los pies? ¿Por qué no en la cabeza? ¿Qué significa este perfume en los pies del Señor? Y luego que los enjuaje con su cabellera. Es un acto de amor muy especial. Algunos de los santos padres dicen que utiliza todo lo que es solamente imagen, pero que no es importante realmente. La cabellera de una mujer no es lo más importante de ella. Y sin embargo, es algo que le da realce. Es algo superfluo, pero que se le ve bonito. A una mujer su cabellera es algo de lo más importante. Y sin embargo, ella pone adecuadamente aquello superfluo al servicio de los pies del Señor. Y a los pies del Señor también unge con ese perfume costosísimo. El sentido es que está ungiendo al Cristo, al Rey, de quien ella no es capaz siquiera de tocar justamente, como decía Juan Bautista, de desatar su sandalia. Sin embargo, ella unge esos pies hermosísimos, los pies que anuncian la venida del reino. Vemos por otro lado el contraste con aquellos que tienen el interés económico. Por un lado está el Iscariote. Por otro lado también los sumos sacerdotes, que ya no solamente quieren matar a Jesús, sino que quieren incluso matar a Lázaro. Porque la presencia de Lázaro llama a muchos a la fe. El hecho de que puedan verlo al que estaba muerto ya de cuatro días y apestando. Verlo caminar entre ellos vivo, normal, infunde fe. Los sumos sacerdotes quisieran poder borrar el sol con un dedo, taparlo. Judas Iscariote quisiera no pensar y no pensaba en la realidad de su entorno. ¿En dónde te ubicas tú el día de hoy? ¿Del lado del Iscariote queriendo justificar la avaricia? ¿Del lado de los sumos sacerdotes rechazando la realidad porque no quieres ver la verdad del Cristo? ¿O del lado de Lázaro o mejor aún del lado de María? Aprendamos también nosotros, hermanos, a poner a los pies del Señor todo aquello que nos es superfluo. Y no solamente lo superfluo, sino aún nosotros mismos, porque bien nos está a ser siervos de nuestro Señor Jesús. Que Él nos vaya guiando en este camino hasta el querido Pascual. Dios les bendiga.